Con su venia, señor presidente, señores y señores diputados y diputadas, quiero hablarles de la usura. Desde hace mucho tiempo han existido personas que multiplican su fortuna con el préstamo de dinero. De la misma manera, existen familias y existen personas que han perdido su patrimonio o su patrimonio ha sido gravemente afectado y eso conlleva a la desintegración de las familias. Entonces, el origen de esas afectaciones se encuentra no en la colocación y en el libre destino del dinero, sino en el cobro de tasas de interés, ya no solamente usurarias, sino abusivas. De tal manera que actualmente existen hombres y mujeres que trabajan únicamente para pagar sus deudas y a veces terminan pagando sin saber cuánto es lo que realmente deben. Bien, es conocido el hecho de que en los préstamos no se entrega la cantidad completa que se pretende prestar. Se le descuenta a la comisión, se le descuentan los honorarios del abogado, se le descuentan los honorarios de los notarios públicos y se descuentan a veces los intereses por mensualidades adelantadas, entre otras comisiones. Pero sin embargo, se cobran intereses por la suerte principal, tal y como si hubiera sido entregada. De la misma manera, los préstamos de dinero se encubren, siendo contratos de mutuo civiles, se encubren con la suscripción de pagares para darles vida como asuntos mercantiles. También se encubren esos préstamos de dinero suscribiendo escrituras, a veces de venta y a veces otorgando poderes generales para ejercer actos de administración y dominio. Todo eso para encubrir lo que originalmente fue un préstamo de dinero. De esa manera, desde el principio, se está falseando la realidad del acto que se está realizando y eso va en detrimento de los deudores, puesto que quedan en manos de los acreedores, es decir, de los prestamistas. En relación con los pagos de intereses y abonos a capital, todos sabemos que generalmente no son debidamente respaldados por quienes reciben esos pagos. De tal manera que a veces se anotan en libretas, en tarjetas, o simplemente no se anotan en ningún documento y queda la elección del acreedor reconocerlos o no reconocerlos. También a veces los recibos los firman simples cobradores o personas que no tienen relación con esos préstamos y por lo tanto no es posible reconocerlos. De la misma manera, proponemos que quienes prestan dinero respeten la inviolabilidad de los domicilios y que se evite y se sancione y se equipare el delito de extorsión. El hecho de hablar por teléfono, enviar correos electrónicos o hacer cobros extrajudiciales en los domicilios de los deudores o en sus fuentes de trabajo. De esta manera, la iniciativa que propongo es para proteger a las personas más vulnerables que por lo general son los que menos tienen. Para esto es necesario que nosotros, ustedes, como legisladores de la República, apoyen esta iniciativa porque vamos a enfrentar intereses elevados, intereses muy fuertes y la única manera de contrarrestarlos es con el apoyo de ustedes y además con la participación de todas aquellas personas que ustedes representan desde sus distritos, desde cada uno de sus distritos. Yo los invito a que apoyen esta iniciativa y por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.